Hola amigos de Youtube Este es nuestro primer video El es mi primo Y hoy vamos a jugar un juego llamado Illusion Que se trata sobre Jeff the Killer Ahí esta mi creepypasta en Mi primer video Ok, vamos a jugar este juego A ver como esta Vale Yo lo voy a jugar A ver Es como un Slender Si A ver como un Slender Acá, acá No, arriba Ok Y eso es muy bueno Si Pero se verá el juego o la veré yo Ok Mira Acá hay una carta Entra Pone apretar Bueno, muérete A ver Por el lado, por el lado, por el lado Entonces, ¿a dónde? No, no, no Vamos a entrar a la casa A la casa A la casa ¿En serio? A la casa 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 Es como la garabaja ¿Qué pedo? ¿No estoy subiendo? Es con el... Bueno, es que con el... Con los espacios así No mames ¿Qué pedo? Por aquí debe de estar No es que tu mamá No es que tu mamá Acuerda que así lo encontramos Sí, ya sí, ya sí, ya sí Mira, camínal, camínalo para allá ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? Vamos a entrar Como quieras No, no, no hay espacio No, no hay espacio No, para... Tranquilo, acuérdate que hay un paso de ahí, ¿no? No, mira A ver, aquí hay una carta Hay una carta Te recuerdo aquí donde aparece La carta ¿Querías oculto? Tranquila Ve, sal, 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 sal ¡Ah, RAYOS! Rey, estaba enfrente Si, ya lo vi, ya lo vi A ver Con eso corre Con shift, corre A la mierda Hay otra, hay otra A ver, eh What Ah ya, ya llevamos tres Son ocho, y luego hay que ir al carro Lo mas simple que yo encuentro fueron dos Ya, el carro otra vez No, tranquila, ahora creo que Se hacen por los arboles No, ahora no hay nada Es tranquila Te ha dado círculo Hay que regresar No hay nada No hay nada puta Que ella está mirando No No hay nada 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 Bájalo lejos Te si te lo dije en el manga Tranquilo Hay que ir atrás Hay que ir atrás Como Slender no? No, si, 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 no lo haces que tu vayas a ver No, 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 no No, no, no ¿A donde vayas? No, no Como que este bosque es infinito Algo que te vende ¿Quieres hacerlo? No No, tranquilo, es que Estas haciendo que regrese Parecido ¿Cuántas veces me ha parecido? Tres, verdad? Tres Ya ni siquiera eso no estamos Y ya estabas probando la batería Cincuenta y tres No se escucha que hablan Roberto Si, si se escucha ¿Se vean juegos o no? ¿Se vean juegos o no? Me imagino que en un cuadro no se registro Lo ha habido del otro Pastor Colegio En serio Si, no encontran el otro Bio No, en serio A ver, voy a ver, voy a ver ese árbol Este no Tal vez Roberto, no es como el lema ¿Quieres que no se aparezca? No, no Roberto, no quiero No, tranquilo Entonces, anota, ven, vente Ah, cabrera ¿Dónde está? No hagas eso ¿Lo quieres ver o qué? Sí, está bien guapo ¿Por qué son ser un ser verde y lloros? Semáforo ¿Por qué es semáforo? No sé, la verdad Sí, ya me sé Es como Slender Ah, una madre de dos ¿Quién? Date la vuelta y regresa a ti Estamos dando vueltas si te das cuenta Sí ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto? ¿Cuál es? Son ocho ¿Cuál es? 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 ¿Qué nos hace antes? Eh, no hay mucho ¿Un 6? ¿Por acá? Sí, por acá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, Roberto, no Roberto, no Te estás yendo Te estás yendo al mismo lugar Sí Te digo, vete para allá, no seas miedoso Yo no fui Fue una panza ¿Fue tu panza? Nos queda 14 de batería ¿Qué? Oye, no me di cuenta Ahorita moriremos No, Roberto, todo lo que no lo haces No, tranquila Ah, ¿por qué huyes? Podemos jugar con la luz apagada ¿En serio? Bueno, no, pero Sobrevivimos Solo hasta que nos aparezca Nos aparecen muchas veces, señor Tú lo sabes Tú lo sabes Ah, te estás yendo al maldito lugar de nuevo David, date la vuelta Me cago Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta y sigue Yo me cago Te dije que me cago Caca Caca Nos queda 7 de vida Nos queda 7 de vida ¿10? De batería, de batería Literalmente sería vida No, 6 de batería La vida está acá abajo No se vale No, vamos amor No hace falta 4 3 No, vamos 2 Vente ya No, des la vuelta porque tiras a un lugar Porque nos quedan uno de batería Y... ¿Se acabó? Me lleva la... ¡No! ¿Llevas? ¡Cállate! ¿Llevas? Leblina ¿Cuál es ese? Lucia ¿La de Jeff? Sí ¡Torvo! ¡Torvo! ¿Llevas? 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 Si, pero nosotros somos a la cámara Ven, juegalo tú Ven, mira Juega, juega Juega, juega Vuelte, ve para acá Para acá, ¿Cono? ¿Una vuelta rápida? Si, una vuelta, como quieras Ya se acabó ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¿Y eso? Nada más asusto A la mierda ¡Ah, sumida! ¿Qué? ¿Qué se ha sumido? ¡Shhh! ¿Qué se ha matado? Ok, ahora ya no te digo ¡No! 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 Sí, se la vi ¡Vimos la cara! ¡No manches! Ok, este ha sido el video Espero que les guste Adiós, suscríbanse ¡No! 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 ¡No!